Esto es el Vampiro del Cuervo Hola mis cuervitos, el día de hoy les contaré la historia de otro vampiro, espeluznante por cierto, pero esta vez es Alemán, el vampiro de Dusseldorf. De este vampiro se hizo una película en la década de 1930, el cine sonoro no era solo una novedad técnica, sino que prácticamente se había convertido en la imposición de la industria a todos aquellos directores que quisieran mantenerse activos en primera línea. El nuevo invento suponía también un desafío artístico y creativo, y que mejor que Fritz Lang para desarrollar este proyecto. Y es que Lang lleva a cabo una producción extremadamente ambiciosa en todos los frentes, que hace de nuevo medio sonoro su razón de ser, y con la que logrará situarse a la cabeza de la vanguardia cinematográfica después de varios años de encadenar nobles fracasos artísticos. Ni los Nibelungos, Metrópolis o la Mujer de la Luna se acercan a lo mejor de su producción anterior. El resultado fue M. Debe apreciarse en M un ejemplo canónico de género del terror y seguramente el que mejor supo aprovechar la combinación de recursos fotográficos expresionistas con la posibilidad que habría el uso del sonido para lograr una mayor eficacia. De esta manera, M desarrolla todos los elementos que definirían dicho género en los próximos años, pero activando el nuevo sentido, cuando una nueva forma de horror mediante sutiles deslizamientos del significado de estos elementos, arquetípicos con la finalidad de construir no una angustia genérica de tipo metafísico, sino una angustia concreta y de índole social. Así Lan sitúa su filme en escenarios contemporáneos y urbanos de fácil reconocimiento por parte del espectador. No reproduce un tipo pasado indeterminado desde una perspectiva neoromántica como había hecho Muranú en el film Comonosferatu, sino que emplaza su historia de horror en un ambiente urbano genérico y contemporáneo, en el que podía desenvolverse la cotidianidad de cualquier espectador del film en aquel momento. Con toda la actualización más interesante es la que lleva a cabo mediante el personaje principal. Este personaje es abusador y asesino de niños, parte de la figura arquetípica del cine de terror que es el vampiro. Pero sin embargo, en este caso su carácter es absolutamente terrenal. Esta caracterización se apunta como una escena magistral en la que el protagonista se refleja en un espejo imitando las muecas típicas de este monstruo. Se apela así a los miedos ancestrales de tipo sexual que se relacionan tradicionalmente con esta figura. Pero al actualizarlos, al convertir al vampiro en un asesino de niños contemporáneo, se amplifica en mucho el terror que se produce, al mismo tiempo que se extrae el verdadero sentido social del horror al que se le asocia, que no es otro que el predominio de la libido sobre la represión ligada a las culturas y la racionalidad. El vampiro es la encarnación de la máxima alteridad, la degeneración de lo humano en monstruo, lo que se relaciona con una representación de la libido en la que el deseo se convierte literalmente en deseo de posición. Abro un paréntesis para decirle que esta película M la puedes no encontrar libremente en redes sociales. Pero sigamos con la historia. Ahora hablaremos en sí del personaje. Peter Curtin fue un asesino en serie alemán más conocido como el vampiro de Dusseldorf. Alcanzó fama mundial por los asesinatos en serie y los asaltos sexuales que llevó a cabo entre febrero y noviembre de 1929 en la ciudad de Dusseldorf, los cuales también hicieron famosa a esta ciudad fuera de Alemania. Este oscuro personaje pasó más de 20 años perpetrando los más horrendos crímenes, hasta que finalmente fue juzgado y hallado culpable de nueve asesinatos y de otros siete en grado de tentativa, por lo que fue guillotinado en 1931 y su cerebro estudiado por la ciencia. En mayo de 1930, la esposa de Peter Curtin pensó que su marido le estaba gastando una pesada broma cuando, mientras estaban sentados en el salón de su casa, este le confesó que era la personificación del mal, la bestia de Dusseldorf. La mujer se levantó con una amplia sonrisa en los labios, pero Peter la contuvo con un ademán de su mano y continuó con su historia. Erguido, serio y con las amarillentas mejillas maquilladas, Peter contó a su esposa el inmerso placer que le proporcionaba prácticamente desde el año de 1913 el hecho de apuñalar con un cuchillo o tijeras o apretar con sus manos desnudas las gargantas de las mujeres jóvenes. Incluso se ha llegado a decir que Curtin pidió a su esposa que lo entregase ella misma a la policía para así poder cobrar la recompensa que se ofrecía por él. Nacido el 26 de mayo de 1883 en Mulheim, Peter Curtin era el tercero de 13 hermanos. Al igual que estos, Peter no fue bien recibido por sus padres. Su familia vivía en la miseria más absoluta y cada día era un desafío contra el hambre. En medio de la violencia física y psicológica, Peter vio como su padre, que era un alcohólico, daba palizas a su madre y no dudaba en abusar de sus hermanas. Con solo nueve años, el niño decidió escapar de su casa de Dusseldorf, donde la familia se había mudado para huir del dolor, la tristeza y la violencia extrema que había convertido su vida en algo insoportable. Aunque sabía que lo que sucedía en su casa no era normal, en su interior fue arraigando un sentimiento que parecía empujar al joven hacia una vida marcada por la delincuencia y la violencia. Parece ser que al poco tiempo de abandonar su hogar, asesinó a dos amigos, ahogándolos en el río. Aunque se carecen de registros policiales que puedan corroborar estos hechos, tuvieron que transcurrir algunos años más para que Peter volviera a matar. El 25 de mayo de 1913, Peter, corte un hombre ya de 30 años, vivía de lo que robaba. Un día estaba vigilando una casa presuntamente vacía para entrar a robar, pero cuando entró para divalijarla se dio cuenta que en su interior se encontraba una niña de 13 años llamada Christine Klein, que estaba durmiendo en su habitación. Tras comprobar que no había nadie más en la casa, la estranguló y degolló, en palabras propias del asesino. Entré en una casa de Ward Racing, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta, abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar, pero en la cama vi a una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija gruesa de plumas. Tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo con el cual corté su garganta. Oí los chorros y el goteo de la sangre en la estera al lado de la cama. Lo que no se ha dicho es que cuando las estaba estrangulando, él sentía un orgasmo sexual y finalmente tomaba de su sangre. Esta herramienta fue con la que Peter perpetraba sus fichorías. Al día de hoy la cabeza del vampiro de Durseldorf se exhibe en el Museo Ripley, Wisconsin Delves, en Estados Unidos, como una curiosidad histórica dentro de una caja de cristal, un cartel explicativo, a su caso, a todos aquellos interesados en su vida y en su perfil criminal. Reporteando Chip News para el Búnker ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el Búnker del Huerbro ¡Suscríbase, suscríbase!